Se llena Amarte como un mundo es complicado Pensar como te pienso es un pecado Ni lo que miro está fue nido Bachata Tocarte como quiero es un delito Ya no sé qué hacer para que seas bien Si apagar el sol parece que es tu amanecer Tu hablar en portugués, aprender a hablar francés O bajar la luna hasta tus pies Yo solo quiero darte un beso Y regalarte mis mañanas Y al alma, al calmar los miedos Quiero que no te falte nada Yo solo quiero darte un beso Ahí está el chino, Perry, baila Llévate como ser el cielo Quiero que no te falte nada Leonea y Cristian Entonces a bailar chicos Ajá Salsa Radio Marcos Cinco y media de la mañana Radio Marcos ¿Dónde está Mariana y Jim? A bailar chicos Oiga Sabrosón El sol Angelino de San Angelino Y la que a los colombianen La chiquita a los oídos Con una teña Con una teña Salsa La chiquita a los viejos A bailar chicos ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! los aplausos para ellos lo han hecho de manera excelente felicitaciones